El presidente Gustavo Petro Acusa a la CREC, organismo que debe ser independiente para regular el mercado de los servicios públicos con un supuesto comportamiento abusivo para poder justificar su intervención. Lo que de hecho está haciendo porque no han ofrado propiedad a los comisionados. Pero lo que no dice el presidente Gustavo Petro es que la inflación que refleja en energía ahorra es una canasta de electricidad, de gas, de gasolina y de lubricar. Es decir, es verdad que en Colombia ha aumentado 22% los precios de la energía, pero sumando esta canasta de ahí. Y lo que busca entonces, de manera, vuelvo, repito, engañosa, Gustavo Petro, es decir que se refleja solo en precios de electricidad. El aumento que se refleja es 22.3% en los precios de energía. El 60% de ese aumento, de acuerdo al DANE, es por el aumento a los precios de gasolina. El único responsable de este aumento es Gustavo Petro, que ha aumentado en prácticamente un año 4.800 pesos el valor del galón. Es decir, Gustavo Petro es el responsable de esta inflación que él utiliza para justificar lo que seguramente será el mismo discurso en las otras reformas, una ley a los servicios públicos que prácticamente irá en contra de las empresas de servicios públicos privadas, lo que atenta contra la economía y la libertad de los colombianos, y lo que le va a permitir entonces mantener una posición ideológica en contra del sector productivo. ¡Gracias!